iniciando una nueva semana está aquí famarazzi de la prensa gráfica con todo lo que usted le gusta en el mundo de los famosos vamos a iniciar primero con megan trainer quien sufrió una estrepitosa caída en el show de jimmy fallon y los villanos fueron sus tacones como pueden ver en el vídeo megan no pudo controlar sus zapatos y trató de agarrarse del micrófono pero éste no la soportó y terminó en el suelo jimmy fallon trató de verle el lado jocoso al asunto y se tiró al suelo junto con ella que estaba así muriéndose de la risa pobrecita megan y para los fanáticos de coldplay hoy les traigo el nuevo vídeo de esta banda británica llamado el cual es una delicia por la cantidad y calidad de efectos especiales que hay en él esta camisa si me gusta así ¿Qué les pareció? A mí, miren, me encantó. Bueno, pasamos a otra noticia y vamos a hablar de Khloe Kardashian, que esta muchachita perdió el glamour, perdió el pudor. ¿Por qué? Porque andaba con un legging que enseñaba todo su trasero. Khloe mostró en la calle toda su retaguardia y aunque seguramente se trató de algo no planeado, cuando se percató de que los medios la fotografiaban, no dudó en seguir caminando tan sexy como puede. La diva y sus hermanas asistieron a un concierto de Beyoncé, donde Khloe reclamó el trono de la reina del trasero 2016. Y es que no hace falta mucho para poderla ver completamente sin nada su retaguardia. ¿Qué tal esta muchachita escándalo? Igual que todas sus hermanas. Bueno, así quedamos con las noticias para este inicio de semana. Yo le invito a que nos siga a través de las redes sociales de la prensa gráfica y también puede ver la cápsula Famarazzi en el Media Center. Nos vemos hasta la próxima.